Avatar Studios es un hecho desde febrero de 2021 y dado que los co-creadores Mike y Brian dijeron que se tardarían años en traernos productos derivados de dicho estudio, tenemos tiempo suficiente para imaginar y teorizar sobre lo que podríamos encontrarnos cuando tanto por Paramount Plus como en cines volvamos a ver brillar bien en lo alto a la franquicia que nos une. A continuación te cuento 10 proyectos que creo que podríamos ver por parte de Avatar Studios en el futuro, siendo 5 en formato serie y 5 en formato película. Si ya te suscribiste al canal y dejaste tu me gusta al video, disfruta de la intro y nos metemos de lleno en el tema. Vamos a empezar con las series, la primera serie que podría surgir de la serie original es una centrada en el tío Iroh, no hay personaje más querido y más sabio que él, además de que es muy poderoso y tiene un pasado muy interesante. Esta serie, que podría ser perfectamente una miniserie, sería una precuela a la aventura de Aang y sus amigos y nos contaría cómo Iroh se convirtió en general y produjo el asedio de 600 días a Ba Sing Se, así como la muerte de su hijo Lu Ten en dicho evento y su viaje al mundo de los espíritus para intentar recuperarlo. La serie incluso podría ir más atrás y explorar el momento en el que Iroh fue a matar a los últimos dos dragones y estos lo juzgaron e iluminaron. Según sabemos por Zuko, esto sucedió mucho antes de su nacimiento. La segunda serie que podríamos tener y que sería también una precuela de Avatar, es una en la que conoceríamos cómo fue, año tras año, la Geva de los 100 años. Hay todo un siglo de historias, personajes y batallas por explorar. No puedo evitar pensar, como fan de Star Wars, en la serie La Geva de los Clones. En esta, los episodios se dividen por arcos y se siguen en general a un grupo específico de personajes. En nuestro caso, la serie podría ser tomada desde la perspectiva de los Señores del Fuego. Sosin fue Señor del Fuego hasta 20 años después del genocidio y de ahí en más su hijo Azulon lideró la expansión imperialista por 75 años. También podríamos tener arcos de sobrevivientes nómadas aire del genocidio, clanes de maestros agua de la tribu Agua del Sur e incluso piratas o guevilleros del Veino Tieva. Las novelas del Avatar Kyoshi nos presentaron la autodenominada Quinta Nación, que era un grupo de piratas que no pertenecían a ninguna nación en específico y operaban en los mares del sur y del este del Veino Tieva. Así que también sería muy interesante ver cómo la Nación del Fuego se encargó de enfrentar y seguramente extinguir a estos grupos que pudieron haberse opuesto a ellos. Y hablando de los libros de Kyoshi, es innegable el gran apoyo de los fans que tendría una serie precuela centrada en esta legendaria Avatar. Tanto como se adaptasen a animación lo sucedido en sus libros como si es una continuación directa de estos, explorar más profundamente las Cuatro Naciones antes de que todo lo que conocemos suceda sería una antesala política y social que, de estar bien construida, impactaría muy en lo alto a todo el Avatarverso. Y aquí sumo que una serie posterior centrada en el Avatar Boku también sería una buena idea. Mientras más, mejor. La cuarta serie que propongo sería una secuela, por así decirlo, directa de la leyenda de Aang y que también sería muy apoyada en el fandom. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de una serie en la que veamos al equipo Avatar o equipo Boomerang, como prefieran, en sus edades adultas. Una serie que explore sus facetas como líderes del nuevo orden mundial instaurado tras el final de la guerra, con la fundación de Ciudad República, el avance de la tecnología y, por supuesto, el nacimiento de sus hijos, sería un golpe gigantesco a la nostalgia de muchos y, a su vez, nutriría esos 70 años casi vacíos que nos quedaron entre las dos series ya emitidas. Al ser protagonizada por los seis miembros principales del equipo Avatar, los temas a tratar serían muchos y tranquilamente podría extenderse por muchos años. Y para terminar con el apartado de series, mi quinta propuesta es pensando en el futuro, el cual en sí es el presente de la franquicia por más que algunos quieran ver para otro lado. Una spin-off que veo muy posible tanto por cuánto nutriría a la serie como por el apoyo que tendría en el fandom, es una precuela centrada en la orden del Loto Bojo. Pero no te hablo de ver a los miembros ya conocidos secuestrando a una pequeña Avatar Kovai ya. Eso podría ser, pero en el último capítulo. La serie en sí la enfocaría en los comienzos de la orden con el propio Saibao. Recordemos que Saibao era miembro del Loto Blanco y que apenas fundó su propia organización entre los 70 años que pasan desde el Libro Fuego al Libro Aire. La historia del Loto Bojo es prácticamente contemporánea, por lo que no nos negamos a que se pueda explorar incluso como arco secundario en la serie de Aang y sus amigos de adultos. Y ahora sí, una vez hemos imaginado lo que podría ser el futuro de Avatar en Paramount+, vamos a los platos más fuertes. Esos títulos que veríamos en las pantallas gigantes de los cines con toda la experiencia que eso conlleva. Un sueño hace poco más de un año, pero una realidad de nuestro futuro. La primera película que imagino como una perfecta apertura para Avatar Studios es una en la que nos cuenten cómo Aang, tras el final de la serie, explora el mundo junto a Apa y Momo y descubre las especies ocultas de los bisontes y lémuros voladores vistos en la leyenda de Kova. Siento que a partir de este momento nos podrían entregar una historia que sirva como homenaje a la cultura nómada Aire, con flashbacks de Aang a sus tiempos como aprendiz de Yasuo y sus viajes por los cuatro templos originales. Todo esto, con el pleno conocimiento del genocidio y Aang reforzando su posición como el último maestro Aire, daría forma a una historia emotiva y de crecimiento. Una segunda película podría tratar de algo que el fandom pide hace mucho, el paso a la animación de la trilogía de cómics La Búsqueda. Pueden adaptarlo exactamente tal cual están los cómics, de modo que no se pise el canon ya establecido, e incluso podrían dividirlo en dos películas. Recordemos que las películas animadas suelen durar en torno a una hora y media, por lo que puede que eso no sería tiempo suficiente para contar todo lo que leímos en la trilogía. Una ventaja que tendría este spin-off es que es un misterio que la propia serie dejó colgado en sus últimos minutos, por lo que el público general lo tiene muy familiarizado, así como que Aang es el último maestro Aire. Y si continuamos hablando de temas muy populares provenientes de la serie animada original, es imposible no pensar en la vida pasada de Aang más querida y de la que más ganas se tiene que tenga un proyecto en solitario. El Avatar Kiyoshi sería un gran título para llevar a los cines. Su película en solitario incluso podría ser continuación de una posible serie en Paramount Plus, tal y como comenté antes, con conexiones a la misma pero que pueda sostenerse por sí sola, de modo que la atracción al público general esté asegurada. Kiyoshi podría convertirse fácilmente en un icono de Avatar en el cine. Una cuarta película del Avatarverso podría centrarse en Toph Bifong y algunas de sus aventuras como jefe de policía. Incluso se podría tratar el caso de Jacón y, yendo más allá, se podría lograr una película protagonizada por el propio maestro sangre que tenga tintes de Tebor. Se podría explorar tanto su historia en el bajo mundo de Ciudad República como este linaje familiar que él menciona tener. Cronológicamente no parece tener mucho sentido, pero sería igualmente muy interesante explorar todo esto en una historia más oscura y tétrica. Recordemos que Mike y Brian dijeron que Avatar Studios tendría productos para todo tipo de públicos, así que no es algo a descartar. Y por último, la quinta película que sería interesante ver en cines, es una precuela de la leyenda de Kova que explore la faceta de aprendizaje de la joven Avatar en su infancia. Incluso se podría adaptar tal cual el mini cómic Amigas de por vida, en el que Kova se escapa un día de casa y termina conociendo a Naga, quien se convertiría más tarde en su mejor amiga y en su animal guía. Una película de estas dos viviendo alguna aventura no traería al universo y serviría como enganche para las generaciones más jóvenes. Y esas son mis 10 propuestas para Avatar Studios y para todo aquel que vea este video. Te invito a comentar de qué personaje o de qué tema te gustaría que centraran una futura serie o película del estudio. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido. Yo soy Nicolás y esto es Legado Avatar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!